Imaginamos que el objetivo será ganar o al menos conseguir un buen resultado. Sí, sí, por ahí tratar de sacar los tres puntos de local, ya que se van a venir muy difícil, vienen sin técnico y los jugadores, como siempre, cuando uno queda sin técnico, los que no vienen jugando y los que vienen jugando quieren curar su puesto y los que no quieren mostrarse. Así que va a ser muy difícil y ojalá podamos sacar los tres puntos para que se valga el punto que trajimos del caballito. ¿La meta son estos tres partidos de locales o están pensando partido a partido? Bueno, la meta es sumar partido a partido, ya sea de a tres o de a uno. El objetivo nuestro es llegar a los 50 puntos, como siempre somos repetitivos, lo tenemos claro, así que después de los 50 puntos pensaremos más arriba, pero hoy por hoy la meta es Defensa y Justicia. ¿Y el equipo se va encontrando también a lo que transcurrieron estas fechas, no? Sí, sí, es así. Yo por ahí no venía jugando, volví ahora con Ferro, así que bueno, tratando de agarrar ritmo. Lo bueno es que cuando sale un titular y entra un chico que no viene jugando, lo hace de la misma manera, así que eso es bueno para el grupo y bueno para el técnico, ¿no? ¿Hay que tener un cuidado especial en algún punto de Defensa y Justicia? Eh, sí, está ordenado y como te dije antes, ellos van a venir todos motivados, van a querer mostrar, van a venir con un plus más y nosotros tratar de no pensar que porque vienen mal, bajar el nivel, ¿no? Vamos a tratar de jugar los 90 minutos como lo hicimos en el primer tiempo con Ferro, ya que en el segundo tiempo por ahí bajamos un poco el rendimiento y que no trate de pasar lo que pasó en el segundo tiempo con Ferro, ¿no?